¡Feliz Día del Amigo de nuestros seguidores malvados! ¡Eres mi bebé! ¡Mi bebito Fiu Fiu! ¡Hola malvado! ¿Querés que cuente que te hicieron la veterinaria? ¡Ay! ¡Para! 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 ¡No te voy a contar! Te tomaron una fiebre y dijeron... ¡Eres mi bebé! ¡Mi bebito Fiu Fiu! ¡Hola malvado! ¿Querés salir malvado? ¡Bueno! ¡Ahí tengo la puerta! ¡Salga Bratito! ¡Salga! 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 ¡Vaya! 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 ¡Eres mi bebé! ¡Mi bebito Fiu Fiu!